¿Qué tal mi gente? Bueno, malas noticias con respecto a la casa real británica y es que como sabéis hay hasta 3 cánceres diagnosticados, bueno 3 o yo diría 4 porque Sarah Ferguson tenía otro hace años anteriores, ahora tiene el del cáncer de piel, con lo cual casi podríamos decir que 4, no, lastimosamente. Vamos a ver exactamente qué habría sucedido porque ha sido bastante extraño lo que se ha subido a redes sociales Beatriz, hija de Sarah Ferguson, informando sobre alguna de las cosas que ha dejado un poco en controversia, la información ha sido un poco rara, de hecho así lo han titulado en The Mirror, una actualización bastante rara, algo raro que habría dicho, que no ha quedado muy clara la cosa y que no sabemos si es que se está despidiendo, si es que hay, en fin, lo vamos a ver ahora. Así que si os parece mi gente, solamente recordaros que me están diciendo desde YouTube que, y sobre todo los que me estáis comentando, por qué no llegan los vídeos si tenéis las notificaciones de campanita, es que tenéis que activarla en configuración, en notificaciones, dar permiso en el móvil, ¿vale? O sea, de nada sirve tener la campanita si no le dais permiso al móvil para que os lleguen las notificaciones. Dicho esto, comenzamos. Y es que como decía ya el propio titular, lo dice todo y nos deja un poco en ascuas, ¿no? La princesa Beatriz publica una rara actualización sobre la batalla contra el cáncer de Fergie, de Sarah Ferguson, durante una aparición sorpresa en televisión. Bueno, la princesa Beatriz apareció hoy en This Morning de ETV, que bueno, como si fuera la televisión española de aquí, para su primera entrevista televisiva en vivo y compartió una visión poco común de la familia real y dio una actualización sobre su madre, Sarah Ferguson. La princesa Beatriz, una aparición sorpresa en la televisión y dio una rara actualización sobre su madre luego de su diagnóstico de cáncer. La mujer de 35 años dio hoy su primera entrevista televisiva en vivo en This Morning, uniéndose a los presentadores Josie Gibson y Craig Doyle a través de un enlace de vídeo desde lo alto del Empire State Building en Nueva York. Bueno, la realeza se encuentra en Estados Unidos apoyando el Outward Bound Trust, que había estado muy cerca del corazón de su difunto abuelo, el príncipe Felipe. Y vamos a ver esta extraña declaración que habría dado, y tenéis la imagen, ¿no?, de cómo por videollamadas pues habrían conectado con ella. Bueno, precisamente para comentar un poquito la última hora. Mientras estaba allí, Beatriz brinda su apoyo a un grupo de jóvenes que planean descender en rappel por el enorme rascacielos de la ciudad de Nueva York. Sin embargo, durante la entrevista de Josie y Craig aprovecharon la oportunidad para preguntar sobre Fergie, la madre de Beatriz, quien se sometió a una cirugía por cáncer de mama el año pasado antes de ser diagnosticada con melanoma maligno, que este sería el otro cáncer, bueno, cáncer de piel, ¿no? Al final fijaros qué triste y qué lástimoso es una persona que, bueno, ha pasado un cáncer y que lo ha superado, y yo creo que tiene que ser un masazo el hecho de que un año después te digan que se te ha diagnosticado otro instinto. Es como, bueno, hay algo ahí que quiere que me vaya, ¿no? Porque tiene que ser, sobre todo al que le haya pasado por desgracia, ¿no?, de pasar dos cánceres, de decir, bueno, se han cebado conmigo, ¿no? Bueno, y Beatriz les dijo, ojito y cito palabras textuales, que aquí es donde viene quizás lo raro que está diciendo el titular, le está yendo muy bien, gracias Josie, tuvo un problema de salud el año pasado, pero ya está todo claro, pero creo que a sus 64 años está prosperando, ha pasado por muchas cosas, pero ahora se está recuperando, solo se nos recuerda que cuando un padre o una persona tiene un problema de salud realmente necesita hacerse los controles que necesita lo antes posible, yo creo que todo el mundo que ha pasado por algún tipo de problema grave, yo creo que al final sabe que más vale prevenir que curar, están, empatizan mucho con el asunto, porque lo ha pasado la familia y normalmente pues sí, pero es increíble que tenga que pasar algo mal en tu familia para que tú vayas a revisiones de forma periódica, ¿no? Cuando realmente sabemos que cuanto antes se vaya mejor y tal, ¿no? Bueno, y tanto mi hermana como yo estamos muy orgullosos de ella por tomar esas medidas para recibir esos cheques, luego los anfitriones aludieron a otros temas de salud de la familia real, ya que el rey Carlos y la princesa de Gade también recibieron un diagnóstico de cáncer este año y ahora están en tratamiento diciendo que había sido difícil y Beatriz añadió, lo sé, no hay nada más importante que la familia, mientras tanto también se le preguntó a Beatriz sobre la temporada de su madre Fergie como presentadora invitada en This Morning el año pasado, se unió a Alison Hartman y Dermond O'Leary para un episodio del programa en noviembre y dejó a los espectadores estupefactos cuando intervino para ofrecer consejos sobre relaciones a las personas que llamaban, aconsejando usar ropa interior picante para darle vida a las cosas en el dormitorio, que bueno, esto ya no tiene nada que ver con el asunto, pero si os fijáis en lo que ha dicho anteriormente, si os fijáis en lo que ha dicho anteriormente, lo sé, no hay nada más importante que la familia cuando se ha preguntado por el rey Carlos y la princesa de Gale, que en Middleton no ha sido capaz de comentar nada al respecto de que vaya todo bien, aquí es donde vendría un poco la alarma, ¿no? Se encienden las alarmas cuando le preguntan por la madre y dice que está todo bien, sí, que tranquilidad, pero le preguntan por el rey Carlos y que hay Middleton y es como que guau, ahí no se atreve a decir nada, hombre, si estuviera bien yo creo que no habría ningún problema, si están los dos recibiendo su tratamiento, va la cosa bien, yo creo que no se podrían enfadar por ello ni el rey Carlos, todo lo contrario, o que cortarían especulaciones, no, que ahora lo que ha hecho es generar especulaciones. Bueno, cuando se le preguntó si veía a su madre Beatriz, se rió y dijo que sí antes de admitir, pensé que era uno de los segmentos más divertidos que había visto mucho tiempo, lo vi medio detrás del sofá y dije vamos mamá, puedes hacerlo, luego yo sí, el bueno presentador de este programa, quiso enviarle un mensaje a Sarah Ferguson diciendo, todos somos grandes admiradores de tu madre, aquí en This Morning, le enviarías nuestro cariño a tu madre y Beatriz estuvo encantada de hacerlo, por supuesto que le enviaré mis mejores saludos a mi madre cuando regrese al Reino Unido, tal vez podamos hacer algunos, algo juntos, si os fijáis, pues bueno, están haciendo actos oficiales al igual que hemos comentado en el vídeo anterior que la reina Leticia está yendo a Guatemala, si os fijáis también muchas relaciones con países que compartimos idiomas, pues en el Reino Unido la verdad que tiran bastante también para Australia y para Estados Unidos, para estos dos continentes, digamos, para también por el tema del idioma, pues al final, bueno, hacer actos oficiales o de algún modo participar en alguna organización, asociación de lo que sea, ya sea por deporte, por bienestar, por medio ambiente, por religión, pues suelen hacer este tipo de cosas que es muy común, ¿no? Bueno, Sarah Ferguson, de 64 años, recibió en marzo los médicos la buena noticia de que padecía que su cáncer de piel, melanoma maligno, no se había extendido. En marzo, fue su segundo ataque de cáncer después de que se le diagnosticara cáncer de mama y se sometiera a una mastectomía y una cirugía reconstructiva el año pasado. Bueno, en marzo expresó su admiración por la princesa Kate Middleton y dijo que estará rodeada de amor de su familia y todos rezarán por el mejor resultado. Tras su diagnóstico, Sarah, la esposa del duque de York, publicó en las redes sociales todos mis pensamientos y oraciones, está con la princesa de Galen mientras comienza su tratamiento. Sé que está rodeada del amor de su familia y todos están orando por el mejor resultado. Como alguien que ha enfrentado su propia batalla contra el cáncer en los últimos meses, estoy llena de admiración por la forma en la que se ha hablado públicamente sobre su diagnóstico y sé que será de gran ayuda para crear conciencia. Espero que ahora se ha dado el tiempo, el espacio y la privacidad para sanar. Esto sería todo, así que bueno, preocupación al menos por el rey Carlos y la princesa Kate Middleton que después de haber hablado de la madre, detallando, sí que es la madre y todo lo que queráis pero el hecho de detallar que está todo yendo todo bien y que sobre el rey Carlos y la princesa Kate Middleton sí, la familia es importante y la queremos mucho y que esté unida y no dice nada más pues sí que es verdad que genera especulaciones de bueno, ¿por qué no ha dicho que va la cosa bien? oye, que se están dando los tratamientos. Por lo menos decir, ahí siguen con los tratamientos no tiene por qué especificar que van bien o mal, pero bueno, ahí se están tratando y esperemos que vaya bien. lo típico que se suele decir, no de forma decorosa, es como que ha saltado las alarmas, ¿no? No sé vosotros qué pensáis, mi gente, hasta aquí os puedo contar, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!